familia muchísimas gracias por continuar con nosotros y si seguimos con entrevistas muy interesantes y en esta ocasión les voy a presentar a rubiela mogollón ella es administradora de la asociación apilc y por supuesto ella posee un envío en administración rubiela bienvenida a mover muchísimas gracias por tu invitación bueno pues hablemos de la asociación profesional de ingenieros latinos canadá pues bueno es una asociación que es la unión de recursos y esfuerzos encaminados a la integración de profesional ingeniero latinoamericano para poder desempeñarse como ingeniero en canadá excelente bueno sin lugar a duda una ventana muy importante a nivel profesional ahora cómo contribuye esta asociación a la integración de los ingenieros por supuesto con un diploma aquí en canadá aunque lo primero es nosotros contamos con recursos y esfuerzos en los cuales estos programas están encaminados a que sean reconocidos como ingenieros en canadá que su título sea válido en canadá o dependiendo la provincia a la que vaya a aplicar perfecto obviamente cada provincia tiene sus propias regulaciones me imagino exactamente y ustedes en este hacen el seguimiento y la asesoría necesaria para para que cumplan con los requisitos necesarios exactamente nuestro nuestros programas van encaminados a que ellos puedan desenvolverse y aplicar a la orden profesional que está relacionada con cada una de estas provincias según la provincia donde ellos vayan vayan a emigrar o vayan a vivir y esa esa provincia le va a exigir una serie de condiciones a este ingeniero para que pueda ser profesional y ejercer su experiencia aquí en canadá sin lugar a duda y una gran gran oportunidad ahora si hablamos de los de los servicios que presta esta asociación y nosotros damos charlas asesoría estamos formación también tenemos webinar en los cuales damos a conocer toda la información de estas páginas gubernamentales y los asesoramos según su perfil específico y de cómo tenía que dirigirse a hacer la solicitud para poder ser ingeniero en canadá ahora si yo soy ingeniero en en méxico existe algún costo es solamente para cómo 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 funciona si eres un ingeniero mexicano y quieres reconocer acá tu título entonces primero que tal necesitamos saber cuál es la provincia en la que quieres ingresar de en esa provincia habrá una orden profesional en el área ingeniería que te va a exigir una serie de experiencias una serie de formación y puede que también te exija una serie de exámenes para que sea reconocido aquí en canadá como profesional perfecto y normalmente digo yo utilicé méxico como ejemplo estoy hablando de ingenieros de aplica para cualquier país para cualquier país en este momento hemos trabajado con con españa con perú con argentina sea latinoamericano o de este cualquiera que sea de habla hispana puede comunicarse con nosotros y nosotros los podemos hacer asesorar en todo lo que es relacionado a la orden ahora hablando justamente de asesoría y también de seminarios que quedan en línea cuáles son las plataformas donde las los ingenieros o las personas pueden conseguir más información nosotros tenemos una página web que es donde está concentrada toda la serie de programas que tenemos esta y todas las formaciones y los webinars que también ofrecemos en nuestra página web y se también tenemos el facebook que es donde interactuamos también con mucha gente que tiene inquietudes entonces se hace parte de esa asociación se llama asociación profesional ingenieros latinos en canadá y en el facebook nosotros le damos como la entrada al profesional y ahí podemos empezar a interactuar con preguntas hay gente que contesta gente que tiene un poco más de experiencia acá en canadá que es también ingeniero que ya está trabajando o que también requiere profesionales entonces se hace una especie de como de rezo eso es lo que buscamos con esta asociación que somos más de seis mil en este momento y esa es mi próxima pregunta exactamente entonces entre todos formamos como una herramienta un año como algo que hace que sea más fuerte el vínculo entre los profesionales y así se puedan dar un poco más de idea de cómo llegar hay muchas profesiones que tienen bien con otras de otros profesionales que ya están acá y que tienen bastante tiempo ya que en la experiencia aquí entonces te pueden así mismo asesorar en tu profesión que es muy parecida a la de ellos y se interactúa todo el tiempo y es todo relacionado a lo que es la parte de la ingeniería de cómo un ingeniero puede integrarse a la sociedad canadiense rubiela de verdad que es una muy linda labor la que esta asociación hace apoyarse y darle también una vista más clara acerca de lo que sería también ejercer esa profesión y digo sabemos que tiene diferentes ramas la ingeniería y que bueno que ustedes están apoyando de verdad que los felicitamos muchísimas gracias es muy difícil emigrar a un nuevo país adaptarse hay muchas preguntas pero de verdad muchísimas gracias y bueno pues nos despedimos muchísimas gracias por habernos invitado y si estamos para ayudar nos pueden comunicarse con nosotros y nos buscan en esta página web y con mucho gusto les estaremos dando toda la información que necesitan aquí estamos para ayudarnos bueno rubiela le mandamos un fuerte abrazo y le decimos hasta la próxima porque estoy segura que tendrá muchísima más información que compartir con nuestro público claro que sí muchas gracias y bueno usted no le decimos adiós no 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 porque seguimos con más música más entrevistas por supuesto aquí en telerritmo b